Adicebaba cuentos de hadas y cuentos para niños. Érase una vez que vivió una familia no muy lejos de donde vivimos todos. La familia Darling. La querida familia tuvo tres hijos. Sus nombres fueron Jan, Michael y Wendy. Wendy siempre le decía a mamá cómo Peter siempre tocaba la flauta en su habitación. Su madre siempre decía que estaba imaginando cosas, pero no pudo evitar ver las hojas de árboles en su habitación. Lo que siempre la confundió un poco. Wendy siempre decía que las hojas se caían de la ropa de Peter Pan. Una noche, cuando sus padres salieron por la noche, los niños se quedaron solos en casa y cuando tuvieron sueño, todos se fueron a dormir. Peter Pan entró silenciosamente en su habitación y comenzó a buscar las hojas que había dejado atrás. En ese momento, Wendy se despertó. Peter Pan, te estaba esperando. Nadie me creería que eres real. Wendy le devolvió las hojas que había estado escondiendo para Peter. A ella realmente le agradaba Peter. Y entonces cosieron sus hojas en su ropa. Wendy, ¿quieres que te cuente una increíble historia de aventuras? No quiero escuchar sobre una aventura. Quiero vivir una, Peter Pan. Justo en ese momento, la pequeña hada amiga de Peter, Campanita, entró por la ventana. Bueno, por supuesto. Sabía que estarías aquí. ¿Estás preparándote para una nueva aventura sin mí? Sabes que no es posible que haga nada sin ti. Wendy despertó a sus hermanos. Sus hermanos miraron a Peter Pan y a Campanita con gran confusión. Bueno, ¿están listos para volar? Campanita dispersó su polvo de hadas y se fueron flotando en el aire y todos juntos salieron de la casa. Los niños se dirigieron hacia la tierra de nunca jamás. Después de un largo viaje, llegaron a la tierra de nunca jamás y allí estaban. Las sirenas. Animales salvajes, indios, piratas y niños perdidos estaban ahí también. Entre todos ellos estaba el más peligroso de ellos, llamado Capitán Garfio. Capitán Garfio era el enemigo de Peter Pan. La razón de esto fue ya que una vez mientras peleaban, Peter le cortó el brazo y un enorme cocodrilo se lo comió. Junto con su brazo, también se tragó su reloj y debido a esto, el cocodrilo siempre hacía un ruido de tic-tac. Entonces el Capitán Garfio siempre sabía si el cocodrilo estaba cerca. Por el sonido. Cuando miró a su alrededor con sus binoculares en la cubierta, el Capitán Garfio vio a Peter Pan y a los niños mirándolo desde lo alto de una colina. Inmediatamente ordenó a los hombres que dispararan los cañones. Fue muy difícil para Peter Pan y los niños alejarse de los cañones. Campanita, lleva a los niños a algún lugar seguro. Me ocuparé de Garfio. Campanita estaba muy celosa de Wendy. Por esto quería alejarla de Peter Pan. Con algunas excusas, dejó a Wendy en la colina y se llevó a Jan y Michael a un lugar seguro en la playa. Los niños perdidos que vivían en la isla vieron a Wendy desde lejos y pensaron que ella era una enemiga. La hirieron. Al mismo tiempo, Peter Pan estaba peleando contra el Capitán Garfio. Pero al ver reaparecer al cocodrilo que había mordido su brazo, Garfio huyó asustado. Mientras Peter Pan regresaba, vio a Wendy tendida en las rocas herida y él estaba muy molesto. Y los niños perdidos se arrepintieron mucho cuando se dieron cuenta de que la niña a la que habían herido era la amiga de Peter Pan. ¡Te había dejado a cargo de los niños! Campanita lo sentía mucho. Ella también se dio cuenta de que lo que hizo estuvo mal. Lo siento, Peter. Esto nunca volverá a suceder. Lo prometo. Los niños perdidos hicieron un hermoso hogar para Wendy y sus hermanos. Por la noche, todos dormían en la casa debajo de los árboles, escuchando las historias de Wendy. Y Peter Pan mantenía la guardia frente a la casa. Un día, cuando descansaban sobre las rocas, vieron a los piratas acercarse. Los piratas tomaron como rehenes a la hija del jefe indio. Peter Pan y los muchachos fueron a salvar a la hija del jefe. Y hubo una gran batalla entre ellos y los piratas. Al final, salvaron a su hija y la trajeron al jefe. Después de ese día, los indios, Peter Pan y los niños perdidos se hicieron muy amigos. De hecho, el jefe ordenó a dos de sus mejores hombres en el comando de Peter Pan para proteger a los niños. Por supuesto, el Capitán Garfio estaba furioso por esto. Algún día voy a ganarle a Peter Pan y no podré escapar. Una noche, cuando Wendy comenzó a contar la historia de su familia, Peter se dio cuenta de lo mucho que ella y sus hermanos echaban de menos su hogar. Entonces, él les dijo que podían regresar si querían, pero que él quería quedarse. Cuando todos estaban empacando para el largo viaje, fueron atacados por los piratas. Los piratas atraparon a los niños después de que les tendieron una trampa a los indios y los capturaron. Peter Pan estaba durmiendo en casa sin saber todo lo que les había pasado a los chicos. El Capitán Garfio lo vio durmiendo. Pero no pudo abrir la puerta de la casa del árbol de Peter Pan. Aún así, perdió el veneno en la botella que llevaba debajo de la puerta, causando que Peter Pan durmiera durante horas. Peter Pan durmió un día entero. Y cuando despertó, Campanita entró para contarle todo lo que había sucedido. Y así Peter Pan y Campanita salieron a rescatar a los niños. Cuando llegaron a la Roca Feliz, la sede de los piratas, vieron que no había ningún pirata en guardia. Y cuando se acercaron al otro lado de la roca, quedaron impresionados por lo que vieron. Wendy, John, Michael y los niños perdidos estaban todos atados a las urnas. Y el Capitán Garfio estaba sosteniendo una antorcha en llamas. Di tus últimas palabras. Al ser la hermana mayor, Wendy comenzó a hablar. Queridos amigos, mis últimas palabras para ustedes serán las palabras que sus madres reales les habrían dicho. Si estuvieran aquí, les hubieran dicho que no tengan miedo y sean valientes para enfrentar su muerte. No tengan miedo. La bondad siempre gana. Siempre. El Capitán Garfio se enojó mucho con las palabras de Wendy. Entonces, la llevó al bote y la ató al poste grande. En ese momento, Peter Pan y Campanita se acercaron para salvar a los niños. Al mismo tiempo, los indios y su jefe vinieron a ayudar. Esto alegró mucho a Peter Pan porque con su ayuda rescataron a los niños. Era la hora de buscar a Wendy. Peter Pan y los niños perdidos subieron al barco del Capitán Garfio, donde solo quedaban unos pocos piratas. Y cuando se dieron cuenta de que los golpearían, saltaron del barco. ¡No podrás escapar, Garfio! ¡Ríndete! Peter Pan y los niños perdidos comenzaron a atacar al Capitán Garfio, empujándolo a caminar hacia atrás. Y de repente, escuchó el único ruido. El único ruido al que más temía. Cuando el Capitán Garfio miró hacia atrás, con miedo, vio al cocodrilo esperando a que cayera al agua. ¡Ayuda! En un instante, corrió hacia el otro lado del bote, saltó y comenzó a nadar tan rápido como pudo. Peter Pan y los niños perdidos comenzaron a reír. ¡Ja, ja, ja! Desde ese momento, el barco de Garfio le pertenecía a los niños perdidos y su Capitán era Peter Pan. ¿La tripulación está lista, Capitán Peter? ¡Listos para zarpar! Los muchachos desataron las cuerdas y las velas se elevaron con mucha fuerza. ¡Campanita! ¡Llévanos volando a la casa de la familia Darling! Los niños estaban muy contentos de escuchar que Wendy, Jan y Michael se iban a reunir con sus padres, a quienes echaban tanto de menos. Cuando Campanita roció el polvo de hadas, de repente el barco se elevó en el aire y comenzó a volar en el cielo. Wendy estaba inquieta por llegar a casa y contarle a sus padres todo sobre Peter Pan, Campanita y la tierra de nunca jamás. Desde aquel día, la tierra de nunca jamás iba a ser su segundo hogar y Peter Pan, su mejor amigo. En una víspera de Año Nuevo, la gente corría de un lugar hacia otro. El tacaño, viejo gruñón, señor Scrooge, estaba mirando por la ventana desde su oficina. ¡Qué tonterías! ¡Toda esa gente corriendo en este frío! ¡Odio la noche buena! El señor Scrooge se sentó en su mesa y comenzó a revisar la lista de todas las personas que le debían dinero. Temeroso, su ayudante se le acercó y le preguntó. ¿Es posible que me vaya un poco más temprano hoy? Ya sabes, fin de año y debo comprarle un regalo a mi hijo. No puede, no señor. Regalo, qué ridículo. ¿Y por qué lo dejó hasta el último día? Debiste haberlo comprado con anticipación. Con gran tristeza, su ayudante volvió al trabajo. En ese mismo momento tocaron a la puerta. Tan gruñón como él mismo, su perro ladró a la puerta. El ayudante del señor Scrooge abrió la puerta. Su joven sobrino había venido a visitarlo. Para invitarlo a la cena de Año Nuevo. Pero como al señor Scrooge no le gustaba el Año Nuevo y pensaba que las celebraciones no tenían sentido, una vez más, como siempre, se negó a ir. En cuanto se fue su sobrino, golpearon la puerta de nuevo. ¡Oh, ahora qué! ¡Déjenme en paz para poder trabajar! Esta vez, dos hombres entraron preguntando si era posible que él donara dinero a los huérfanos. El señor Scrooge se negó a darles dinero. ¡Váyanse ahora! ¡Vayan a otra puerta! ¡No tengo dinero para tirarlo en las calles! Con gran tristeza, los hombres salieron. Más tarde esa noche, el señor Scrooge se fue a su casa. Se puso su pijama y se sentó en su sofá. Y justo en ese momento, cosas extrañas comenzaron a suceder. Las ventanas y las puertas comenzaron a moverse. Había ruidos de huyidos detrás de la puerta y sonidos tenebrosos por todas partes. El perro comenzó a ladrar una vez más. Inicialmente, el señor Scrooge no se dio cuenta de esto. Pero luego, de repente, apareció un fantasma frente a él. El señor Scrooge nunca había estado tan asustado en toda su vida. El fantasma era su amigo del trabajo que acababa de morir. Con gran dificultad, el señor Scrooge habló. ¡Tú! ¡Tú! ¡Pero cómo puede ser! ¡Ya estás muerto! ¡Vete lejos de aquí! ¡Déjame en paz! ¡Yo no he hecho nada malo! Las manos y los pies del fantasma llevaban cadenas. Le dijo al señor Scrooge que debido a su egoísmo y avaricia fue castigado y que su castigo era caminar por el mundo encadenado. Y entonces le advirtió al señor Scrooge que no cometiera el mismo error que él. ¡Ve y ocúpate de tus propios asuntos! ¡Estás muerto! ¡Ahí lo tienes! Muy bien. Solo quería advertirte. Otros tres fantasmas te visitarán. Uno de ellos te mostrará tu pasado, el otro tu presente, y el último te mostrará tu vida futura. El señor Scrooge actuó como si nada de esto hubiera sucedido y se fue a la cama. Poco después, una luz llamó su atención. Cuando el señor Scrooge abrió los ojos apareció un niño fantasma. Era el fantasma de la noche buena pasada. El señor Scrooge estaba en shock. ¡Hola! ¡Ahora iremos en un viaje al pasado! ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Ayuda! El fantasma llevó al señor Scrooge a sus años de infancia. Y ahí estaba Mr. Scrooge cuando era niño. Con sus amigos en el patio de la escuela decorando un árbol. Como un árbol de Navidad. Los niños se estaban divirtiendo mucho. Se podría decir que el señor Scrooge estaba muy feliz. ¡Oh! Más tarde, el fantasma lo llevó a la casa de su primer jefe cuando era un hombre joven. Todos lo pasaban muy bien con su jefe y su familia. La esposa del señor Scrooge también estaba allí. Juntos estaban bailando y divirtiéndose mucho. Después, el fantasma llevó al señor Scrooge a otra fiesta de fin de año también en el pasado, pero más adelante en su vida. Su esposa comenzó a llorar. Antes, solíamos divertirnos mucho. Solías cuidarme y amarme, pero ahora todo lo que amas es tu dinero. Ya no tengo espacio en tu vida. Creo que deberíamos separarnos. Sin poder soportarlo, el señor Scrooge le pidió al fantasma que lo llevara de vuelta. Y de repente estaba en casa. Esta vez, un fantasma gigante de color verde apareció frente a él. Ahora, el señor Scrooge estaba aún más asustado. Era el fantasma de este año nuevo. Ven conmigo y veamos qué pasa en esta nueva víspera de año nuevo. Antes de que tuviera tiempo de negarse, se encontró en la casa de su ayudante. En la casa de su pobre ayudante había una mesa de cena muy humilde. El señor Scrooge pensó que todos en su familia lo odiaban, pero entonces vio que esto realmente no era el caso. Su ayudante se levantó y comenzó a hablar. Quiero agradecer al señor Scrooge por darme la oportunidad de trabajar y por pagarme a tiempo. Podemos comer hoy gracias a él. A pesar de que el señor Scrooge era arrogante con su ayudante en cada posible oportunidad, se sorprendió de lo agradecido que estaba. Más tarde, notó al niño enfermo de su ayudante. El niño estaba sentado en su silla de ruedas en la esquina superior de la mesa. Se veía delgado y enfermo. El señor Scrooge se sintió muy triste por el niño. Este niño está muy enfermo y no le queda mucho tiempo. Después de escuchar esto, el señor Scrooge sintió aún más tristeza. Más tarde, el fantasma lo llevó a casa de sus sobrinos. Toda su familia se estaba divirtiendo tanto mientras comían. Incluso tenían un asiento vacío esperándolo. Me encantaría que el tío estuviera con nosotros. El señor Scrooge no esperaba ver esto. Siempre pensó que todos en su familia lo odiaban. En ese momento, el fantasma le dijo que ya era hora de morir y le mostró a dos niños debajo de su chaqueta. Era una niña y un niño. Pero con sus figuras delgadas y caras aterradoras, más bien parecían dos viejos esqueletos de niños. El fantasma verde gigante también desapareció. El señor Scrooge no entendía del todo lo que el fantasma estaba tratando de decir, pero de repente, se sobresaltó con el sonido del reloj. Era medianoche y esta vez apareció un fantasma más oscuro y aterrador delante de él. Este era el fantasma del futuro. Llevó al señor Scrooge a su propio funeral. La gente estaba reunida en su tumba en un cementerio. El señor Scrooge se sorprendió cuando vio su cara en la tumba de la piedra. Vio que la gente hablaba a sus espaldas y que estaban agradecidos de que finalmente se hubiera ido. En ese momento, el señor Scrooge se dio cuenta de que a lo largo de los años, se había convertido en una persona aún peor y ya no le caía bien a nadie. Las personas que le debían dinero estaban felices con su muerte. Luego vio la tumba del hijo de su ayudante. A diferencia de él, la tumba del hijo estaba llena de flores. No podía soportar verlo más. Le pidió al fantasma que lo llevara de vuelta. Por favor, llévame de vuelta. Ahora entiendo. Voy a cambiar la forma en que vivo. No voy a ser ese tacaño, viejo gruñón. Te lo prometo. De repente, él estaba en casa. Afortunadamente, aún no era medianoche. Su perro comenzó a ladrar. El señor Scrooge notó que todavía era el mismo día. Todavía tenía tiempo para cambiar algunas cosas. Con gran felicidad, saltó a la calle. Primero visitó al carnicero. Compró un pavo y le preguntó si podía llevarlo a la casa de su ayudante. Luego compró un juguete y preguntó si podían llevarlo al hijo de su ayudante. Luego corrió y fue a la casa de su hermano. Se unió a la cena a la que su sobrino lo había invitado. Esa noche, todos tuvieron una gran noche buena juntos. Más tarde, se aseguró de que el hijo de su ayudante recibiera el tratamiento que necesitaba. Lo trató como si fuera su propio hijo. Él ayudó a los pobres. Se llevaba bien con la gente y los trataba con cariño. Nunca más fue grosero, egoísta o tacaño. Y así, nada seguiría siendo lo mismo. Si Blancanieves no hubiera mordido la manzana que la vieja señora le dio. Si la Cenicienta se hubiera olvidado del reloj de medianoche y hubiera seguido bailando con el príncipe. Si la Sirenita no hubiera rescatado al príncipe del barco hundido. Y si Hansel y Gretel no hubieran entrado en la casa de jengibre. ¿O si la pequeña Caperucita Roja no le hubiera dicho al lobo a dónde iba? Ninguno de estos cuentos de hadas existiría. Nos llevaron por emocionantes aventuras hacia tierras mágicas que nunca habíamos visto. Pelearon en contra del mal en ocasiones y en otras en contra del tiempo. Nos mostraron el verdadero significado de la pasión, amor, amistad, ayuda, compartir y ser una familia. Lloramos juntos. Nos reímos juntos. Pero al final, siempre aprendimos una lección. Trayendo los más hermosos y amados cuentos de hadas. Adisebaba, el canal de cuentos clásicos para niños, está en YouTube.